A la hora de regresar la ropa, y si te va bien, te la regresan. ¿Y en qué estado? Oliendo todo, de ahí se van a los tacos y de ahí se van al antro. Es que no es nada más tampoco ir a una paca y hacer un look cool porque lo viste en redes, no. Una persona que tenga muchos sedigores no te hace un experto en dar asesoría de moda. Que pese a su belleza, hace que hace un servado físicamente súper bien y tiene muchísimo dinero, cada vez se viste peor que esta lía. No compres piratería porque te ves mal, puede ser la burla de mucha gente y no hay necesidad, no te vistes para que la gente se burle de ti y que digan, no, pues sí, sí es humilde, no, pues sí, sí se viste así como chonita la que vende las gorditas en la esquina. Hello, hello familia, ya estamos aquí en TalkAbout, el podcast que estabas esperando. Y el día de hoy tengo reunidos a más de 50 años de experiencia en el mundo de la moda, dos de los estilis más críticos y más duros de nuestro país. Y hoy quiero presentarle a toda nuestra comunidad, a estos expertazos de verdad del mundo de la moda, porque nadie mejor que ellos para criticar lo de hoy, lo que viene, lo que hubo y bueno, todo en el mundo de la moda. Con nosotros está Álvaro Montaño y Marco Corral. Bienvenidos. Muchas gracias, 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 gracias. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a TalkAbout. De verdad que es un placer tenerlos por acá. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, primero que nada, estar con ustedes, acá con Marco, que bueno, qué mejor compartir este escenario con esta eminencia de moda también. Y pues muy contento de estar aquí. Y hoy tenemos una plática bien interesante porque vamos a hablar de, bueno, son varios puntos, pero quiero empezar con algo súper importante que, a ver, ¿qué es un stylist? Primero para empezar, porque mucha gente no sabe qué es un stylist, qué hace un stylist y el rol que juega en el mundo de la moda. Pues vamos a empezar hablando lo que no somos. Ok, muy bien. No somos gente que hacemos pelo. Esos son los estilistas. Ok. Pero de cabello, de todo eso, ¿no? De salones de belleza, que son maravillosos, pero no nos dedicamos a eso. Hacemos, tenemos, una idea muy clara de, según el proyecto, qué tipo de vestuario y cómo va combinado con accesorios, maquillaje y peinado para lograr un look total. Para un caso específico que puede ser un político, puede ser un desfile, puede ser una revista de moda editorial, puede ser, hay muchos campos, es lo bueno de este trabajo, pero estilismo o estilista o coordinador de moda es lo que somos. Ok, creo que ya quedó súper claro. Yo creo que sí. Y cuando alguien te dice, ¿de qué color me hago los rayitos? ¿Qué les dices? Ve, te ahorita voy a dar el teléfono. Te voy a pasar el teléfono de un experto encargado en el tema. Y de una vez que te maquillan aquí con los expertos que están aquí en Londres. No, hombre, gracias. Y ahora, cuéntame, Álvaro, diferencia entre un diseñador de modas y un stylist, porque también es importante. Mira, un diseñador de moda, ¿qué es lo que hace? Él se encarga de crear una colección acorde a una tendencia, a una temática o a una idea que tengan las personas, o la empresa o llámese el director creativo de la marca, ¿no? O sea, eso te encargas de checar todo. Siluetas, texturas, patronaje, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a mostrarle a la gente? Eso es un diseñador el que va a crear una colección, ¿ok? Que es lo que tú vas a ver en los desfiles, en las tiendas, en las campañas publicitarias. O sea, eso es lo que hace un diseñador. Ahora, ¿qué hace un stylist? El stylist le da todo el rol del estilo, ¿no? Con las piezas que ya creó el diseñador. Entonces, el stylist empieza con esta parte de la creatividad, a crear conceptos, a crear cosas, no sé. Un ejemplo, si la colección está inspirada y todo es negro, ¿no? Y a lo mejor el diseñador en la colección usó charol y piel y llámese alguna textura que se les ocurra. Ahí, evidentemente, pues está la colección que él creó, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer o qué va a hacer un stylist? Va a utilizar esas prendas acorde a una idea o a un concepto que un stylist tenga y o la necesidad de una marca o de algún proyecto, campaña, película, llámese video musical. Ahí ya cada quien es donde empieza a meterle como su toque, ¿sabes? Y las decisiones son muchas veces lo hacemos en estudio o lo hacemos en locación. Para este tipo de colección me gusta este, te propongo este fotógrafo porque tiene como más, va más acorde a la imagen de lo que tú estás creando como vestuario o este maquillaje o para esto el cabello te lo va a hacer perfecto esto. Entonces, en base a eso, tú le das esa información al estilista o al diseñador para que quede el concepto lo más aterrizado posible. Ok, perfecto. Y ahora, hablemos de una mujer común y corriente. La pregunta aquí va para los dos porque es muy interesante. Cualquier mujer que escuche esto y cualquier hombre también, o sea, creo que sería muy interesante saber quién puede, en este caso, quién puede costearlo también porque cualquiera que escuche diría, yo quiero tener un stylist que me diga, tengo todo este montón de ropa y qué voy a hacer con ella. Bueno, yo en lo personal creo que para mí es costeable quien pueda pagar el servicio, ¿no? Al final, en mi caso, ahorita Marco nos dará su punto de vista, pues yo tengo a lo mejor como ciertos rates, ¿no? Ciertas tarifas que es lo mismo, ¿no? Es como cuando una clienta mortal no tiene que ser un artista o una celebridad o solamente alguien importante, llámese algún político, política, etcétera, sino más bien es como al final cualquier persona puede contratar un servicio porque al final lo que hacemos nosotros es dar un servicio, ¿no? Obviamente, en mi caso y yo lo que considero es que al final pues sí somos un lujo, ¿no? Bueno, yo considero que sí somos un lujo, ¿por qué? Porque al final canasta básica yo siento que es un maquillista y un peinador porque al final alguien se puede poner algo de su ropa, ¿no? Honestamente, nunca lo van a hacer con el nivel que tenemos nosotros porque por algo somos coordinadores de moda, ¿no? Pero al final hay prioridades. Entonces, en mi caso, yo puedo atender a cualquier, porque tengo mucha gente que me ve en la calle o amigos o conocidos que me dicen, no, pues es que evidentemente tú has de ser inalcanzable. No, no soy inalcanzable, yo estoy ofreciendo un trabajo, esta es mi profesión, este es mi trabajo, cuesta tanto, si lo puedes pagar, lo quieres pagar, adelante, aquí estoy, seas quien seas, ¿no? Obviamente, hay ciertos lineamientos, por ejemplo, no vas a ir a un showroom a sacar ropa para alguien que no es famoso, ¿por qué? Porque los showrooms están creados para eso, para editoriales, para celebridades, para gente como, obviamente, ¿por qué? Porque lo que quieren las marcas es que aparezcan y tengan el engagement en las redes de los famosos, ¿no? Pero sí puedes crear muchas cosas con ellos, puedes ser personal shopper, puedes ir a sus casas, armar los looks con lo que tienen, puedes inclusive tú llevar los de compras y o llevar ropa, ¿no? O sea, llevar, comprar maletas, bueno, llevar una maleta, comprar ropa, ¿no? Y llevar tú, y mira, esta es mi propuesta, te gusta esto, esto, esto y esto, o acorde, obviamente se hace un estudio, hay muchos procesos, ¿no? Que cada quien hace, pero bueno, eso es lo que yo considero, para mí no es como, que hay, no eres famosa, pues no te voy a vestir, o no eres famoso, o importante, no, pues no, al final es un trabajo. Aquí, aquí lo importante también, ¿qué hacemos? Es que este tipo de trabajo, tener un personal stylist, requiere de mucho tiempo, o sea, si les inviertes, el ir a la tienda, escoger, ir a sus closets, que a veces son unos closets enormes, con 700 blusas, y 1200 jeans, entonces, no es nomás que tomarlo primero, sino desmenuzar, tener un criterio bien duro con ello, decir, estos jeans, ya no, uno, ya no te quedan, porque ya no estás en la prepa, ya es una señora de 40 años. ¿Y por qué me ves a mí? No, no, es que es una señora, a lo que me refiero es, que unos jeans, que se usaron en la prepa, los tienen guardados, los mismos jeans, no de que se vayan a vestir de jóvenes, necesitas cada quien, si tienes el cuerpo y la cara adelante, pero la gente tiene mucho attachment con la ropa, de otras épocas, que la siguen guardando, entonces, lo que tenemos que hacer es desmenuzar, empezar con eso, y te puedes tardar, y me voy a decir, Álvaro, si estoy mal, hasta 6, 7 horas, quitando, y quitando, y luego ya desmenuzar, y ya ver, qué se puede combinar, entonces, sí es muchísimo trabajo, y, como dice él, hay muchas tarifas, depende de la persona, aquí lo importante, yo empecé en la pandemia a hacer ese servicio, pero la gente nos sacaba maletas, y ahora lo de playa, y ahora no sé qué, entonces tienes que poner un límite, son sesiones de tanto tiempo, de tantas horas, pero yo creo que si la gente, de a pie, como dice él, puede adquirir eso, diferente a una señora, que tenga muchísimos recursos, no va a faltar aquí también, ahorita la señora, que está en su casa, la que tiene presupuesto, la que no tiene tanto presupuesto, que después de ver esto, llegamos a través de nuestras redes, a millones de personas, y creo que, que vean esto, van a decir, a ver quiénes son, estos personajes, porque yo quiero que me instan, ahorita también quiero platicar de eso, porque, así como los ven tan sencillitos, estos dos personajes, han vestido a grandes celebridades, de nuestro país, celebridades internacionales, pero, ¿cómo cobra un fashion stylist? ¿Cómo cobrar? ¿Cómo cobra? ¿Cuál es la metodología? O sea, si alguien viene y te dice, oye, quiero que me des una asesoría de imagen, ¿cómo te cotizas? Ya sea por hora, por día, por... Pues hay sesiones, y hay que determinar cuántas horas, ¿no? Por ejemplo, para hacer un catálogo, dice, no, son 10 fotos, sí, o, vamos a hacer un catálogo de abrigos, van a hacer 10 fotos, sí, pero a lo mejor en cada foto, quieren meter 20 abrigos, entonces, es decir, espérame, ¿cuántos modelos son? ¿Cuántos looks son? ¿Y en cuánto tiempo? Porque si no, la gente saca provecho, y uno puede dar, uno no puede dar el número al aire, sino que necesitas muchos elementos, para poder cotizar, ¿no? Tanto el trabajo de maquillaje, como peinados, es como que sí es bien específico, porque si no, puedes tener una eternidad ahí, y es cuando tú te sientes mal pagado, porque diste un cierto presupuesto, y resulta que ya no fueron 10 fotos, fueron 25, y fueron 300 prendas, ¿no? Entonces también es como, delimitar un poco, y en base a eso, ya eso es un presupuesto, y eso se hace a priori, a priori, siempre te dicen una cotización, hay veces, soy muy caro para unos, o hay veces, no, ahorita el conflicto que tengo, y lo acabo de tener, es que no tengo tantos seguidores, ¿no? Y tengo muchísimos, pero hay ciertos personajes, que tienen, no sé, arriba de 500 mil seguidores, y a esos contratan, para que den una plática, sobre tendencias de moda, digo, yo no tengo conflicto con ellos, tal cual, pero una persona, que tenga muchos exigores, no te hace un experto, en dar asesoría de moda, claro, como un, igual como un maquillista, ¿no? Que le puede servir medio mundo, pero a lo mejor, no es el mejor maquillista, o con los mejores tips, pero ahorita, las compañías, y las editoriales, se van hacia la gente, que tenga muchos seguidores, porque eso implica, que se va a ver su producto. Fíjate que toca, un tema súper interesante, y aquí, las redes sociales, y el número de seguidores, de alguna manera, te define, como bueno en lo que haces, o a veces como no tan bueno, en lo que haces, desafortunadamente así es, para muchos criterios, tú ves todo eso de repente, y cuál es tu cara, cuando ves todo eso, cómo ha sido la competencia, entre las redes sociales, y esas personas inexpertas. A mí me da mucho coraje, la verdad, es algo que me molesta, y es algo que no puedo, porque hoy en día, una persona que lee una revista de moda, y que se ponga un saco en los hombros, no eres stylist, o sea, que quede claro, que no eres stylist, y tú me lo, o sea, al final sé que es importante, los números, yo difiero mucho con eso, porque siento que también hay mucha gente, que no tiene talento, que tiene muchísimos, followers, y reels, y cosas que hacen, que qué padre, aplaudo, que tengan el tiempo, porque pues ya quisiéramos todos, tener ese tiempo, porque es dedicarle horas, y la verdad, yo estoy muy en desacuerdo con eso, porque no, o sea, al final, nosotros hemos trabajado, en mi caso, digo, no vamos a entrar en cosas, porque también hay mucho hijo de papi, que ya por tener el dinero, y entonces ya esto, entonces ya son stylist, y eso, no, hay un estudio, hay una carrera, yo en mi caso, yo soy diseñador de moda, yo estudié la carrera durante cinco años, hice una maestría en Parsons, de estilismo de moda, o sea, al final del día, hay un estudio, y en mi caso, yo empecé desde abajo, yo empecé jalando cables, cargando cafés, llevando, cargando bolsas, no, o sea, y hoy en día, conforme fue pasando el tiempo, pues hoy en día, soy quien soy, no, por la trayectoria que tengo, que en mi caso, yo por ejemplo, yo ha habido gente, regresando al tema de los presupuestos, no, yo tengo rates, no, y no es según el sapo la pedrada, no, pero, ¿a qué me refiero con esto? A que según el proyecto, es obviamente, y las necesidades, que es lo que acabas de mencionar, marco, porque al final también, luego te quieren dar gato por liebre, señores, son muy de esos los clientes también, porque te piden tres cambios, y a la mera hora, sí, tres cambios en tres días, tres días, son tres días de trabajo, no significa el proyecto, obviamente aquí, uno ya sabe cuándo ceder, cuándo no, cuándo bajar la guardia, porque al final, hay proyectos que nos interesan, hay proyectos que a lo mejor, te pueden abrir puertas, hay proyectos que solamente son para darte estatus, hay proyectos que es para que tengas más engagement en las redes, o sea, al final, uno va, va fluyendo como, como va saliendo la marea, los proyectos y demás, no, pero en este caso, pues no sé, yo, si el consejo que les doy a mucha de la gente que quiere ser stylist, o que quiere estar en esta industria, es que no es nada más tampoco ir a una paca y hacer un look cool, porque lo viste en redes, no, hay que estudiarle, hay que saberle, hay que saber de materiales, hay que saber de tendencias, hay saber qué es lo que está pasando en el mundo, la historia va de la mano con la moda, tú no dices en los años 80 o en los egipcios, ay sí, claro, cuando firmaron un tratado, no, obviamente te acuerdas de los egipcios, por cómo estaban vestidos, por cómo estaban peinados, por cómo se maquillaban, eso es la historia de la moda, que a veces la gente cree que esto es banalidad, o es leer una revista, o es estar en primera fila en un desfile, no señores, o sea, esto es de estudiar, de saber, de trabajar, de tener el expertise, porque hay muchas cosas que vivimos, que no todo es color de rosa, toda la gente cree que somos descerebrados, o que nada más vamos a los desfiles, y que es increíble, o que es como el diablo viste a la moda, sí, no pide nada a la realidad, pero al final del día, hemos estado a base de muchas experiencias, trabajo, conocimiento, y muchas cosas que nos han llevado, hasta donde hoy estamos aquí parados. Ahora, independientemente de los seguidores y todo, y eso le digo a mucha gente, y estudiantes cuando empiezan y todo, nuestro trabajo, es un trabajo físico, lo ves, yo puedo decir que soy la última de la bella del desierto, pero si ves las fotos que yo produzco contra las tuyas, contra las tuyas, pues cada quien tiene su estilo, y pueden tener un millón de seguidores, pero su trabajo es espantoso, no tiene coherencia, no tiene una historia, no tiene actualidad, tú puedes meterte a mi página, que es www.marcocorreal.com.mx, y hay editoriales que hice hace 20 años, y se ven actuales, y un chavito que entra a su clóset, como dices, con ropa de paca, y hace sus looks, pues ponlo a coordinar una portada de un disco o algo, y el trabajo habla por ti, independientemente, también llegan a las sesiones de fotos, con la playera, con la marca, con los tenis gigantes de Valenciaga, y con sombreros de no sé quién, o sea, yo llego con la facha total, porque subo, bajo, me tiro al suelo, subo, y llegan disfrazados como de stylists, pero su trabajo, no tiene calidad, entonces también es, hay que sopesar, si tienes mucho, tienes menos, pero tu trabajo, como es, puede ser un estilo mucho más cargado, o un más clásico, pero es el trabajo lo que nos habla de nosotros. Hablando aquí del trabajo, de las contrataciones, hablando de las mujeres que seguramente van a solicitar, o que muchas de hecho ni siquiera saben que existe un stylist, ¿cuánto es lo más caro que han cobrado ustedes por una sesión de stylists? Ah, quieres que hablemos de precios, con que sí. Que empiece Álvaro para esto de arriba o abajo. No, pues depende, o sea, a mí depende, digo, yo tengo muchas tarifas, no, o sea, depende mucho, te digo, el proyecto y qué se necesita, no, o sea, no es lo mismo vestir a un artista para, para un, una alfombra, no, que vestir a lo mejor a alguien, hacerle la maleta para un viaje, no, que hacer una campaña para un hotel, no, que hacer un comercial, que vestir a alguien para un videoclip y además vestir a los bailarines, o sea, varía mucho la, la cuestión, no, también, por ejemplo, en mi caso, y yo si a mí no me da pena y ustedes me conocen, ya saben que yo no tengo pelos en la lengua, pero lo más caro que has cobrado, pues es que depende, o sea, lo más caro que he cobrado ha sido para campañas, o sea, acabo de, el año pasado hice la campaña para un comercial, para, no sé si puedo decir marcas o no, pero hice para un comercial, una marca internacional y me gané 150 mil pesos en dos días, entonces creo que para mí eso fue una gran campaña porque nunca me habían pagado tanto, por ejemplo, en la casa de los famosos, cuando estuve trabajando para vestir a una conductora, ahí también fue un buen presupuesto porque por toda la temporada que, por ejemplo, ahí pues fueron que cuatro meses de trabajo me gané 400 mil pesos, o sea, no sé, varía, no, he tenido clientas que me han pagado 4 mil 500 pesos para echarles la mano, por favor y ayúdame, te lo suplico, tengo esto, bla, 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 tengo una alfombra mañana, órale, va, vamos a hacerlo, o sea, al final, te digo, es en mi caso, es un vaivén de costos. Marco, ¿cuánto? ¿Cuánto? 100 mil pesos en un día. En un día, muy bien. Oye, pues sí. Ahora también, lo más bajo, y vamos a hablar de lo injusto de la vida, y él lo tomó. Sí, porque nos preguntaron de lo mágico. Luego las alfombas rojas te andan, busque y busque y busque, que por favor, que por favor, que por favor, y te quieren pagar 3 mil pesos. Le dije, no, pues me lo voy a gastar en Uber y en estacionamientos, ¿cómo 3 mil pesos? Sí, o sea, pero bueno, dices, ok, 5, ok, va, entonces ahí va, ¿no? A ver, búscala, o sea, se acabe la alfomba roja, y en 15 días no te contestan, y está el diseñador encima de ti, lo de la joyería más problemático, y estas niñas que están insistiendo a la hora de regresar la ropa, y si te va bien, te la regresan, ¿y en qué estado? Olienda o todo, de ahí se van a los tacos, y de ahí se van al antro, o sea, no hay respeto a tu trabajo, entonces por eso dije, alfomba roja, aunque llegue Beyoncé, se acabó en mi vida, porque es muy injusto, muy mal pagado, y con demasiada responsabilidad. No, y además deja tú eso, las menciones, o sea, algo que la gente no entiende, o sea, creen que, es que ¿por qué lo voy a mencionar? No me está regalando, no te tiene que regalar nada, no te tiene que pagar nada, porque al final el favor es mutuo, la persona, o sea, las marcas o los diseñadores te están haciendo el favor a ti, en prestarte la ropa, ¿por qué? Porque no estamos hablando de marcas de lujo, sabemos que las marcas de lujo tienen el poder adquisitivo para poder pagarles a estas personas y que hagan las menciones, pero la mayoría de veces, y en mi caso, y lo podrán constar mucha gente y muchos diseñadores que me conocen, yo apoyo mucho a la moda mexicana, entonces, ¿qué esperan ellos? Ellos no tienen la infraestructura de un palacio de hierro, no tienen la infraestructura de grupo LVMH, por supuesto que no, son mexicanos, están tratando de salir adelante, están tratando de posicionarse, lo mínimo que esperan es tener una mención y cuánto le puede costar la mención y eso a veces los artistas no lo entienden y es como entiéndelo, no es por mi bien, yo voy y le digo que no hiciste la mención al showroom, a esto, al que no le van a volver a prestar es a ti, a mí no, mi trabajo es impecable y yo estoy tratando de hacer lo que puedo para poder posicionar las marcas, entonces al final del día es como brother o chava o como quieras llamarles no te cierres las puertas porque al final te las estás cerrando tú, nosotros no perdemos nada, si tienen tres mil pesos y no quieren mencionar, pues ve a Sara, hay vestidos muy bonitos, cuídalo con el perro, de tres mil doscientos pesos y ya te lo quedas y ya te lo cortas y es mini ya, pero ya no molestas gente, ya no tienes que mencionar a nadie, está muy fácil la solución, pero quieren todo, quieren lo nuevo, quiero lo increíble y luego no quieren mencionar, es que ya hablamos ya de algo bien importante que es el reconocimiento al trabajo de los expertos y más cuando hay un acuerdo de colaboración, creo que todos hemos colaborado como maquilladores, también hemos colaborado muchas veces y el reconocimiento lo apreciamos mucho porque es un arte, al final nosotros como escuela también de maquillaje y un maquillador siempre decimos colaboren, colaboren con artistas, colaboren con celebridades. Y estamos haciendo portafolio. Claro. Bueno, yo ya no, porque yo tengo 35 años en esto, 36, pero cuando vas empezando es bien importante que lo puedas subir a tus redes y que te den un agradecimiento, te estás dando tu trabajo a cambio de algo, completamente. Y al final, perdóname que te interrumpa, al final es, o sea, es un todo, es gasolina, es estacionamientos, digo estacionamientos, perdón, tintorerías, este es un gasto, o sea, la gente cree que cobras, no sé, 7 mil pesos. Ajá, sí, pues los 7 mil van directo a tu cartera. No señor, hay que pagar. Ahora, hoy en día también la mayoría de los showrooms ya quieren empezar a cobrar renta. Entonces es pagar la renta, es pagar las tintorerías, pagar la gasolina, los estacionamientos, ir hasta la puerta de su casa, porque ni siquiera es que ellas vengan a ti o ellos, sabes? O sea, al final como que y es un problema muy fuerte y estoy seguro que la mayoría de los stylists viven esto, es que no le dan el valor, no agradecen, no es como estoy haciendo yo mi trabajo, es como ustedes los maquillistas o los peinadores. ¿Cuánto dinero invierten en su maquillaje? ¿Qué pasa aquí? Y esto fueron unas recomendaciones que nos hicieron este varios seguidores preguntar y es acerca de esa moda silenciosa, pero también obviamente hablemos de todo lo contrario. Esas personas que quieren parecer, quieren pretender y sobre todo quieren ser parte de. Entonces, y lo hacen a través de las marcas, lo hacen a través de, de esa moda que de silenciosa no tiene absolutamente nada, pero como primero el adjetivo calificativo que le ponen a esto y la opinión. Empezamos contigo, Marco. Bueno, cuando vas empezando a vivir esto como, como cliente, pues tú estás invirtiendo en tu guardarropa y tú lo que quieres es traer marcas encima, porque eres la marca que traes encima y eso es un pensamiento pues de adolescente, de gente que está viendo, está abriendo los ojos a la moda y a la vida. Pero luego te das cuenta que esa chamarra ya deja tú de oro, este, no sé, Pepe Jeans, ya pasó el tiempo y pasó de moda y es moda desechable. Entonces, es difícil para ellos pensar que es preferible invertir un poco más por algo que dure en el tiempo, que no grite la marca, ¿no? Entonces, hay una tendencia muy fuerte que está volviendo ahora que la gente que tiene poder adquisitivo, bueno, eso ha sido siempre, y hay un meme ahí padrísimo que dicen que los millonarios compran en Walmart y en Costco, lo que está ahí, y los chavitos que viven cinco en un departamentito así, que son roomies, prefieren gastarse en un celular así y comprar en meses sin intereses en Palacio la gorrita de Dior, que va a pasar de moda, porque si usas una gorrita de Dior, cada seis meses tienes que tener la nueva gorrita, porque entre ellos mismos se hacen bullying de que, ¿qué onda con tu gorrita, y de la chamarra y de los tenis? Y es un alcanzar y alcanzar que no puedes, o sea, el ritmo que va con la mercadotecnia no lo puede sustentar ni una gente con mucho dinero y mucho menos con poco dinero. Entonces, si es importante estar consciente que es mucho mejor invertir en algo de calidad y que lo puedes usar más de un año y más de seis meses, y es una inversión a tu guardarropa. Entonces, eso es lo que le llaman la moda silenciosa. Y que a la larga tiene algo que ver un poco con la sostenibilidad, porque ese tipo de prenda, pues te dura toda la vida, si tienes hijos se las puedes heredar, y toda esa moda de que grita la marca y todo, pues pasa de moda y acabas desechándola y acabas en una paca. Bueno, quisiera ver dónde están esas pacas también, pero es lo que pasa, ¿no? Sobre todo es una conciencia de la persona y es producto de madurez. Empiezas queriendo con la marquitis y vas evolucionando, ¿no? También como todo. Ok. Y imitaciones, ¿qué opinas de las imitaciones? Mira, por mi ojo y por mi tiempo en esto, los imitaciones gritan que es imitación. Se ve, se ve. Es donde me divierto mucho en los aeropuertos. Hasta tomo foto, ¿no? Porque ves la Louis Vuitton así. Que no existen colores que ni han salido en la vida. Se le pasó a la hija de un presidente que traía la muestra de Murakami, de las de Louis Vuitton, que eran blancas con los loguitos de colores. Y ese traía una que no existaba en el muestrario, ¿no? El presidente más guapo de la historia. Ajá. Entonces, pues que quemó, ¿no? Que suceda eso. Entonces, mira, y yo empiezo con gente muy cercana a mí que le digo, mejor cómprate algo chiquito de marca y no andes comprando las imitaciones. Porque si no te alcanza, ¿para qué? Al final, en mi caso, una marca no te define. Por ejemplo, yo voy a decir una frase de Coco Chanel, que la moda pasa de moda el estilo jamás. ¿No? Qué padre y qué increíble poder tener el poder adquisitivo. Honestamente, hoy se me hace ya. Extremadamente. Y mira que he tenido la oportunidad y la fortuna y lo agradezco por mi trabajo de poder adquirir marcas de lujo. Pero al final, mi consejo en tu pregunta sería compren inteligentemente. Piensen, analicen, vean las colecciones. No va a ser el mismo estampado que está saliendo ahorita con el mismo estampado que va a salir en seis meses. Entonces, si vas a invertir bien, que es el consejo que les está dando Marco, que se me hace maravilloso, es invierte en algo que le vas a poder sacar mucho jugo. Sabes? No sé una chamarra de piel. Si vas y compras una chamarra de piel a Bershka, evidentemente la chamarra te va a durar un año. Pon tú, no dependiendo de los cuidados que tengas, como la laves, explotar la piel, que ni es piel porque es plastipiel. No, o sea, es puro vinil, pero al final del día una chamarra, por ejemplo, de piel es algo que no va a pasar de moda nunca en la vida. Entonces invierte en una buena chamarra que a lo mejor ahí sí te conviene sacar la meses o a lo mejor si haces el esfuerzo y te la puedes comprar, pues ten una buena chamarra porque va a ser una chamarra que le vas a poder sacar mucho jugo. Entonces aquí viene la inteligencia y la creatividad y esto no tienes que estudiar ni ser artista ni salir en todas las revistas. No, esto es un consejo para toda la gente que nos está viendo. Y qué impresión te da esa gente? O sea, qué impresión te dan esas personas que necesitan forzosamente que la ropa, que los lentes, que los zapatos traigan una marca presente? Mira, a mí la verdad me da mucha flojera eso. O sea, te digo, a mí me gustan las marcas. Claro que sí, a todos nos gustan y a todos los que quisiéramos y pudiéramos tener el closet. Claro que nos encantaría tener todo de lujo, no por la marca, sino por la calidad de lo que estás comprando, porque al final son piezas que te van a durar toda la vida. Pero esa gente que todo es porque una marca y que se ve a la marca y que esto con la marca y que a fuerza la marca y todo es como bueno, lo respeto. Yo ya no lo comparto. También creo que es parte de una madurez. A lo mejor al principio si dices, ay no, mi sueño más grande era tener esos tenis de todos con el monograma, no? Y qué padre, pero ahorita ya no. Y al final yo y no me da pena decirlo y yo soy muy de combinar, no? O sea, por ejemplo, ahorita pues sí, traeré un saco Balmán a lo mejor y pero traigo un pantalón a lo mejor de cuidado con el perro y traigo unas botas de Sara y mi y mi cangurera es Gucci. O sea, al final no tengo tema. A mí no me da pena porque a mí no me define una marca. A mí me define mi trabajo, me define la calidad de persona, mi educación, mis valores. No sé, yo lo veo de esa manera. Entonces imitaciones. Tú qué opinas? No es ahí. Sí, para que veas en súper contra. O sea, y si pues no, no, porque es querer en pertenecer y aparentar lo que no eres, lo que no tienes y el target que no. O sea, al final no te alcanza para comprar una marca de lujo. No te la compres, no compres piratería porque te ves mal. Eres el puede ser la burla de mucha gente y no hay necesidad. No, no te vistes para que la gente se burle de ti. Te vistes para verte bien, para sentirte mejor, para. Ahora también las marcas de lujo están queriendo captar desde hace tiempo a esa, al wannabe. Están marcas como Selin hace patinetas y Valentino hace backpacks. Antes era imposible que eso existiera. Estaba la marca deportiva y luego las marcas de lujo. Entonces ahora vas a una departamental y las marcas intocables, ya ni hablemos de Valenciaga y si han visto la serie que anda por ahí, que era la persona más estricta, más secretiva, no quería, no salía ni a sus desfiles porque no le gustaba. Imagínate en qué manos está ahorita Valenciaga, que todo es roto y todo es tenis. Y ahora es los gorritos famosos y las muñequeras de. Entonces igual las marcas de lujo para captar toda esa gente, porque hay muy poca gente que le gusta lo silencioso. Están yendo a producir en masa todos esos productos con logos, pues para beneficiarse económicamente y por la mercadotecnia. Entonces también. ¿Quiénes son para ustedes desde su punto de vista los mejores vestidos en México, icónicos y los peores vestidos? Ay, me hubieras dicho con tiempo. Tienes tiempo para los malos porque no para mí la persona que de la primera que me tocó vestir y ha sido una buena clienta y amo su estilo. Hablando de saber combinar lo lujo con lo lujo es Isabela Camila. Ella siempre tiene un estilo muy definido. Hablando de los shootings, por ejemplo, que me ha tocado mal experiencia, que llegan unas ahí que más o menos ni conocidas son, que me ha tocado decir, no, es que no me gusta ningún par de zapato que traes. Y va perfecto. ¿Dónde está tu bolsa con los que tú traes? Y traen los tenis rotos, ¿no? Lo contrario con Isabela Camila, que llega con un maletón y tiene los mejores zapatos que te puedas imaginar. Nuevos, vintage y del futuro, ¿no? Entonces si vas a exigir, pues ella tiene que tener también parte de su guardarropa para que se haga un match padre, ¿no? Entonces en el caso de ella se trabaja muy a gusto, todo le queda, no es muy alta, pero se conoce perfectamente y el trabajo es, pues es un goce y aparte paga. Y aparte paga. Peores vestidas. ¿Y luego qué ibas a decir tú? Deja pensarle porque hay muchos. ¿Por qué nos quieres hacer decir nombre? No, porque eso es lo que. Digamos que a quiénes aconsejarían vestirse mejor. Ah, andale, mira, Mira, yo para mí mis mejores vestidas evidentemente es Belinda. Yo la amo. Todo lo que hace para mí es maravilloso. Además que su stylist es un gran amigo que quiero mucho y que siento que hace un trabajo maravilloso. He tenido la fortuna de vestirla. Me encanta mucho también Jacqueline Bracamontes. Siento que también siempre es muy pulcra en su estilo, en todo lo que hace. Me gusta mucho Isa González también. Todo lo que están haciendo con Dana Paula ahorita me encanta. O sea, siento que le está dando un twist a todo lo que están haciendo y siento que están como logrando también crear una tendencia, una aspiración a todo lo que están haciendo. Me encanta también esta Cecilia Suárez y Kika Edgar. Se me hace que se visten increíbles. ¿A quiénes aconsejaría vestir? Híjole, pues a todas esas celebrities que lo único que les gusta es mostrar luego las boobies. Este pues también hay muchos estilos. O sea, está padre que hoy salgas mostrando todo, pero a lo mejor mañana darle un twist, no? Y ve sal vestida como en una onda más andrógina, no? Y el día de mañana más rockera y pasado más punk y no sé, luego más coquet, no? Pero como quién sería? Digo, creo que estaría muy padre. Digo que expertos como ustedes pudieran como que aconsejar a alguien como vestirse mejor y a lo mejor le haríamos. Ya me acordé de una. Me acordé de una persona que hace rato hablamos de ella, que pese a su belleza, hace que hace un servado físicamente súper bien y tiene muchísimo dinero. Cada vez se viste peor que esta Lía. Talía, Talía no da una. Talía siempre se pone lo que no le queda. Trae el mismo corte de pelo desde que amor a la mexicana. Y es una chava pues que tiene mucho poder con el mundo latino que la sigue. Y no apruebe. Bueno, y tiene muchísimo dinero. Entonces, como que no habría pretexto para que vestirse mejor y viviendo en Nueva York y viviendo en Nueva York. Ahí eso es un poco imperdonable. O sea, la imagen que tiene con lo que pudiera tener. ¿Qué le aconsejarías en este caso a Talía? Pues que se fuera con Álvaro o conmigo. No más que tampoco. Pero tiene fama de coda igual. Aparte es coda. Entonces no, pues no. No, pues peor. Sí. Comparto totalmente este eso, no? O sea, lo que dice Marcos al final del día es como si tienes el poder adquisitivo, las marcas, los contactos, las relaciones. Porque, o sea, y más de un style estaría encantadísimo. Claro, de hacer cosas, pero al final también luego muchas de estas celebrities son, traen muchas ideas del pasado, no? Como es lo que yo quiero y yo quiero esto. Y no se arriesgan. Y hay muchas cosas, o sea, hay muchas cosas que pueden hacer en pelo, en maquillaje, en la ropa, en los zapatos, en el estilo. O sea, hay muchas cosas que lamentablemente y yo, por ejemplo, igual que Marco no me va a dejar mentir que hemos tenido la fortuna de trabajar con muchos artistas internacionales. Ellos sí se atreven. O sea, y un ejemplo claro, por ejemplo, es Zendaya, no? Tú la ves cada vez es una historia diferente. O sea, es impresionante. Para mí es mi respeto. Beyonce, no? Katy Perry, que cada vez, cada evento, cada video, cada presentación, cada contratación, lo que sea, siempre es una historia distinta. Aquí no. Aquí siempre es lo mismo. Si no es el pelo, si no es esto. Yo, por ejemplo, si se trata de nombres, igual, así como tú hablaste, Talia, yo hablaría de Ninel Conde, no? O sea, yo tuve la fortuna de trabajar con ella. Hicimos unas fotos maravillosas porque pude ponerle. En ese momento salió la colaboración de Balmain para H&M, no? Hicimos unas fotos divinas. O sea, ella se veía espectacular porque está muy guapa, pero al final, por qué luego vestirse de esa manera, no? O sea, en el tema, no sé, Maribel Guardia, no? O sea, con ese cuerpo, con esa cara, podiendo tener unos looks maravillosos. O sea, por qué no se acercan a los expertos para que? Porque al final son figuras públicas. Al final es eso. Entonces es como cuidar esas imágenes. Digo, y no quiero decir más nombres y ojo, no es el tema. A mí no me gusta ni meterme en problemas ni mucho menos, pero es una crítica constructiva al final del día. Es como para mejorar. Y cómo es el ambiente entre dos personajes como ustedes? Somos super lindos. El ambiente de trabajo, pero cómo es el ambiente dentro del mundo de la moda, dentro de las editoriales? Ay, pues yo sí considero, eh, tengo muy buenos conocidos, muy buenos, eh, amigos, pero en lo personal para mí sí es un, un ambiente muy complicado. Es muy duro, es de mucha envidia. Yo he tratado de pelear a tope porque al final el sol sale para todos. Me explico ni yo soy más, ni él es más. Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene sus clientes, sus clientes. No, yo respeto mucho, por ejemplo, los clientes de cada colega, no? Y ellos no. Entonces eso a mí me da mucho coraje y vuelve que sea un ambiente muy complicado, de mucha envidia, de te pongo el pie, pero no a ver, hay que unirnos todos. O sea, tenemos la de por sí, la industria está súper complicada de por sí. Ni mi intención es ni bajarte la chama, ni la clienta, ni nada. Al final del día es crear esta conciencia de ayudarnos, de apoyarnos. Oye, Marcos, es que adquirí esta colección para each and end por si la necesitas para algo. Oye, muchas gracias. Va, te la cuido, te la paso, te la esto. Vamos a hacer equipo. Oye, sabes que he tenido contacto con ciertos stylists también de vamos a hacer esto, el otro te ayudo. Oye, tengo esto, te necesito, lo necesitas, te sirve. Lo puedes hacer tú y se lo pasas a él. Claro, no, pero no sucede muy seguido, pero es muy complicado. O sea, la verdad a mí sí, esta industria en general, en tanto con stylists como en el medio, si es una industria dura. Creen que en México el trabajo del stylist es valorado? No, para mí no. Por qué? Porque, por ejemplo, contestando tu pregunta, no qué pasa en México cuando las marcas buscan directamente a los artistas? No al final hoy en día lo están haciendo y al final están afectando uno. Cuando uno al contrario, lo que ha hecho es que las marcas que manejan los showrooms es publicarlas y ponérselas. Y aquí al revés, a mí me estás quitando trabajo. Sabes por qué? Porque ya estás contactando directamente y mira que hay muchos dueños de showrooms que también son stylists. Entonces es como brother, como tú como marca ya estás buscando al artista. Cuando yo al principio le puse tu rapa, tu ropa, pero yo te la traje de tu marca. O sea, es como por qué afectar? O sea, por cuál es la necesidad? Si al final del día a ti te está yendo increíble, tienes muchas marcas, pero los buscan para las formas rojas. Entonces yo no lo quiero hacer. Entonces por mí que vayan diario a sacar ropa de ahí, porque ellos tienen que lidiar con eso y ves a las chavas. Yo sé de a qué te refieres. Llegan las chavas de ese showroom que se encargan pues de estar monitoreando y verlos y ver que esté la mercancía y que no. Pues con los ojos desorbitados porque las famosas artistas que fueron directamente no regresaron la ropa o la regresaron rota rota o no está ya la joyería. Entonces también es ahí el el la responsabilidad es de un tercero, pero cuando te quitan del camino, pues ahora tienen que lidiar ellos. En pocas palabras, los mismos stylists que abren un showroom. Ajá. O sea, prácticamente hacen un lado el trabajo del otro stylist. Del colega. Totalmente. El propio colega. Totalmente. Ahora, chicos, vamos a hablar del Sleeping Beauty, rewaking in fashion. ¿Qué viene para el Met Gala? Porque creo que todo el mundo anda confundido y he escuchado muchos comentarios y creo que se va a tergiversar un poco si no se explica desde ahorita de qué se trata. Tú lo tienes bien claro. Más claro que yo. porque por el nombre digo traducido al español, que es como el despertar de la moda, no es esta como la bella durmiente, el despertar de la moda, que es lo que acabas de decir tú en inglés. Al final, digo, habrá muchas artistas que seguramente van a querer ir vestidas de bella durmiente, pero pues no, no es, no está organizando lo Disney, no? Al final del día esto habla de un despertar de la moda, de regresar, no? O sea, habla de muchos de piezas icónicas, no? Que como hacer un tributo a todo este pasado, no? A todas estas piezas que causaron furor, que marcaron una historia y de eso trata la exposición. Obviamente lo están aunando con toda la onda de, pues de sustentabilidad, de modernidad, de todo lo que está pasando en el mundo, porque seguramente muchos de los grandes diseñadores que están ahí, pues van a darle con todo, a la creatividad. Entonces de eso es lo que data la exposición de este año, que es el 6 de mayo en Nueva York. Por quienes apuestan? Pero también hablan como de un jardín por ahí, no? Sí, o sea, bueno, beauty. Entonces, mira, lo que sucede es que de lo que yo tengo memoria, desde la exposición de la ropa de perdón del cristianismo y los papos y todo. Yo creo que desde ahí, yo creo que fue la última vez del mes de gala que la gente respetó el concepto. Total. Ahora si hablas de pre-waken in fashion y de florales, van a llegar unas vestidas de robot y otros van a vestidos de no, es como que ya no respetan tanto y eso no me gusta que se haya perdido un poco, no? Pero de las que volviendo a tu pregunta de las number one, pues seguramente va a ser Zendaya. Sí, yo creo que yo sé en Beyoncé. ¿Quién más lo hace increíble? Bueno, pues las que luego siempre a mí me encantan mucho las modelos, por ejemplo, yo soy muy fan de las top models, no? O sea, me gusta mucho Kendall. Bueno, yo amo lo que hace Emily Ratatoufski. Me fascina todo el tiempo las cosas que hace Blake Lively. Creo que lo ha hecho también muy bien. Las que van a reaparecer ahora y también estamos esperando seguramente las top models de los ochentas que me tocó todavía verlas a mí modelando, pues va a regresar el linda evangelista, Cindy Crawford, todas ellas que estuvieron un poco ahí haciendo otro tipo de vidas y a raíz de su documental de Apple TV ya regresaron y hay libros sobre ellas. Bueno, Naomi ni se diga que ella nunca ha dejado el spotlight. Entonces yo creo que va a ser interesante como llegan a esta con su edad y su diferente tipo de cuerpo y cómo van a lucir. Jared Leto, por ejemplo, siento que él siempre va un paso adelante. Chalamet también. Chalamet siempre rompe con los esquemas de moda masculina y se pone lo que quiere y todo se le ve increíble. Sí, claro, es el Super Bowl de la moda donde hay quien se ve muy bien y hay quien la riega. ¿Quiénes vaticinan que van a ser las peores? Talía. Nicky Minosh. Aparte Talía no falla. Talía ha ido más veces que Beyoncé y siempre peor. Una vez. Yo creo que Nicky Minosh y todas estas cantantes como de este género también siempre lo hacen terrorífico, ¿no? O sea, y yo por ejemplo, no sé, ay, se me fue el nombre de esta chica a la que la viste mucho Chanel, que es cantar Billy, Billy Eilish. Ajá. A mí en lo personal no comparto nada su estilo, no me gusta nada y siempre siento que es lo mismo. No hay propuesta aburrida. Yo creo que ella se esfuerza en verse peor, como que yo creo que ya lo se propósito. O sea, si hay una cosa de detrás, o sea, eso sí como llegar a los Óscares vestido de la prepa 5 de estudiantita así. O sea, son los Óscares, no manches. Estás nominada. Ella ya ganó el Grammy, el Golden Globe, el Óscar. Échale ganas. Vístete de negro así otra vez. Vístete de Sara. No importa. Pero no. Ah, no. Traía Chanel, pero voy a vestir de estudiante con el suetercito verde. Como que su estilo es muy oversized. Sí, a mí no me gusta. O sea, está padre. Y es precioso. La niña es muy bonita. Tanto que. Sí. Pero tiene una asesoría. Ella, ¿quién será su style? ¿Su peor enemigo? ¿No es ninguno de ustedes? No, 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 no. No le alcanza. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Muy bien. Pues vamos a cerrar con este punto de vista crítico. La opinión de ustedes va a ser muy importante porque estamos en estas elecciones que van a ser de verdad históricas en nuestro país. Y creo que ahorita a las candidatas, a las precandidatas, no, ya son candidatas. Ya son una candidata. Son candidatas. Creo que algo de estilo no les caería nada mal. Vamos a analizarlas desde el inicio y vamos a ir viendo un poquito cómo ha ido evolucionando la cosa, pero vamos a empezar con Xochitl Galvez. Desde su punto de vista, si hablamos de autenticidad o si hablamos de qué es lo que queremos parecer y si lo estamos haciendo en el lugar correcto, si están siendo asertivas. Entonces vamos aquí, chicos, la primera fotografía. Ok. Mira, yo pienso al principio su, bueno, sus orígenes y todo. Siempre lo machó con, con los, con los bordados más típicos de, pues de la, de la cultura, no? Yo creo que se se ha sofisticado mucho. Sí, fíjate que me lo ofrecieron y al final ya no cuajó la cosa, pero lo, lo que está haciendo ahora es que si la presencia de, del estilo mexicano es mucho más sutil. Si ya tiene como solamente en ciertos detalles de la ropa, le cambiaron el color del pelo, que se ve un poco más suave sus, sus, sus facciones y de, de, de como empezó, que era muy literal, que parecía como disfraz y lo hacía a propósito, como lo hizo Beatriz Paredes y todas ellas cuando empezaron, porque no había empezó con esto. Ahora la ha sofisticado un poco mejor, como que le bajaron dos rayitas y me gusta ahorita cómo se ve. Busco la verdad. A mí en lo personal no, no me gusta para nada. Se me hace una burla en, en aspecto en el que quieres pretender, no? Aquí entro con la mano del tema de la piratería, que no tiene nada que ver porque no está usando nada de piratería, pero es lo mismo, es querer pertenecer a algo que sabemos la realidad y que ni una persona que no tiene a lo mejor al cien por ciento sus facultades mentales. Se va a creer ese cuento cuando de por medio hay mucho dinero, sabes? O sea, a mí me da coraje porque sé que lo hacen para llegar a un mercado, no llegar a un target, no? En este caso y que diga no, pues sí, si es humilde, no, pues sí, si se viste así como, como chonita, la que vende las gorditas en la esquina. Pues no, o sea, eso no es el país y menos y una Cadillac. Claro, y tampoco esperas que esté cargando una bolsa de marca de lujo. No, no me refiero a eso, me refiero a como que hay muchas cosas de por medio, el tipo de cuerpo que le puedes poner o que quieres llegar a ese target. No te veas como un disfraz, no te veas como un payaso, no? Al final del día trata de tener algo sobre o algo más puntual y sobre eso trabaja esa línea. Yo lo veo así. Ok, qué le recomendarían aquí? Vamos a ver una fotografía. Esta fotografía es más reciente, fue después de su visita a Estados Unidos. Entonces tiene, bueno, un cambio considerable, pero yo solo lo vi en esta visita. Entonces hablemos ya de esta evolución. Es lo que te digo que es ya la sofisticaron, le cambiaron el color del pelo y el detalle mexicano es como más sutil. Y pues según el sapo la pedrada, bien que sabe que aquí es más, eh, más nacionalista, como más nacionalista, no, más exagerado. y acá más teatro, más teatro y acá es como más sofisticado, que te puedo yo apostar que en la vida real se viste más así. Es más, ni con el, ni con el texil mexicano, seguramente en su casa, en las lomas donde viva, pero sabe cómo hay, en cómo vestirse, sabe lo que comunica ella según la situación. Es lo que yo veo hoy. A mí particularmente me gusta más eso. Ojalá esa línea, como dice él, la llevara aquí y allá. Según mi opinión, debe ser algo más punto, más punto medio. Porque ha estado trabajando con esa imagen, con esa mala imagen desde el principio, que ahorita al final, pues ya es señora sofisticada de Bosques de las Lomas. Entonces, ¿qué, qué, qué eres, no? Ok, pasemos bien a la siguiente. Ok. ¿Tienes tiempo? Si, si hablas del, cuando era, eh, ¿cómo se le llama? Jefa de gobierno. Jefa de gobierno. Iba a decir regente de la ciudad. Jefa de gobierno. Y precandidato no se vestía así. Y ya, cuando más se acercaba, cuando ya le dijeron, tú eres la buena, pues curiosamente empezó con los estampados y las grecas y lo mexicano. Entonces, igual, si yo te conozco así, porque de un día para otro, o de un señalamiento para otro, ahora ya te vas a poner, este, ropa mexicana. Que también el brinco, volvemos a lo mismo, si quieres consistencia, empieza a introducir, el estilo mexicano poco a poco más sutil. Cuando has visto eso en otras partes del mundo, en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, en Brasil. O sea, cuando has visto, o sea, vestidos en Brasil, saliendo con penachos del carnaval, no haciendo su campaña para que sea el nuevo presidente. No, es el único lugar, el único país. Bueno, habrá más, no, pero aquí es muy marcado que es eso. veme el disfraz, veme la payasada. Aquí vas a caer en esta payasada. Y cuando hubo alguien que en verdad tenía un, una imagen, pues pulcra. Ah, bueno, no cuánto costó ese vestido? Cuánto está robándole al país porque compró ese saco? No digan tonterías. Eso no tiene nada que ver. Es la imagen de un país. Son protocolos, son imágenes públicas. Es la imagen del país. O sea, no es la persona que te está vendiendo la fruta en el mercado. No es la el transportista que te está llevando en el en el metro. O sea, no. O sea, por qué comprar ese chiste para poder querer envolver a la gente? La gente ya no se cree eso. Ya no caen. O sea, ya no caen. Eso no tiene nada que ver. Y a mí me da coraje porque como expertos en moda al final es una impotencia bárbara porque son autoridades que van a dar la cara a todo el mundo. Ustedes, la experiencia rápido que nos cuente para cerrar el día de hoy. Cuéntenme la experiencia y recomendaciones, trabajar con maquilladores. Que le recomendarían a nuestros maquilladores que apenas inician en el mundo de la moda? Esa interacción, esa combinación de ideas, esa participación que tiene que tener un maquillador con un stylist. Pues hay que estar muy abiertos tanto de mi parte como a ellos. No siempre es proponer. A mí me desespera. Trabajamos últimamente, bueno, ya de unos años para acá con el famoso mood board, que nos da como una idea de por dónde ir por la ropa. Cómo es el personaje que estamos haciendo? ¿Qué es lo que propones de maquillaje y pelo? Porque lo que más me desespera es que yo traer ya bien, bien armado en mi cabeza, con un rack con las cosas y me dice un maquillador imprenado, ¿qué hacemos? No, o sea, que me propones tú a mí. Esa es tu chamba, no? Entonces, el llegar y que ellos tengan un libro abierto sin proponer, eso me desespera. Muchas veces por timidez o porque piensan que no somos unos monstruos, que a veces sí. Pero es importante la comunicación. A mí me nutre mucho gente con iniciativa y que traiga ciertas ideas y ya las filtramos. Se puede hacer, a veces no se puede hacer. Tiene que haber mucho sentido. Mira, yo no tengo tanto trabajo con maquillaje, sino con los peinadores. Vestido o camisa que trae el cuello aquí les quieren hacer chongos. No hagan chongos. No siempre es el chongo para lucir el cuello, no? Al contrario, no? O quieren enchinar cuando nos enchina o quieren a la ciudad, cuando están chinas las mujeres. Entonces eso si es una mujer de un chino muy, muy cerrado, te vas a tardar dos horas en alasearlas y muchas veces las editoras de las revistas no tienen esa idea y quieren hacer todo al revés y todo complicarlo. Yo pienso que se trabaja muy bien con maquillaje y peinado cuando hay apertura y cuando hay la famosa sentido común, no? Tan fácil como esto funciona, esto no funciona. Es de noche, es de día, vamos a empezar. Si vamos a empezar, vas a hacer un book de una de un personaje de un artista, pues pensamos con algo light de la ropa y más cargado hacia hacia atrás y no quererlas a cargar desde el principio porque el desfile de Galeano que todo mundo copió el resistol en la cara lo quieren seguir haciendo. No, eso fue un desfile y duró 15 minutos. No es una tendencia. No tienes que rasurar cejas porque salió en tal o cual revista. Hay que centrarse en el trabajo que estamos haciendo y cuál es el cual sea el producto final. Ok, muy bien. Mi consejo. Punto número uno, siempre hacer equipo. Punto número dos, es importantísimo siempre respetar el trabajo de cada quien. Como les dije, nadie es más, nadie es menos. Aquí todos somos un equipo y todos vamos por la misma meta que es que todo se ve impecable y que todo se vea maravilloso y en mi caso que todo se trate de ver internacional. Qué hay que hacer? Tener comunicación, acercarse. El stylist siempre va a tener claro lo que quiere, aunque a veces, como dice Marco, es importantísimo que también ellos tengan pues al final del día como estas agallas de proponer, porque al final yo no te voy a decir cómo hacer tu trabajo, yo no te voy a decir cómo maquillar, yo no te voy a decir cómo agarrar una secadora y peinar, porque eso lo haces tú. Ese es tu expertiz y tú a mí no me vas a decir cómo, combinar la ropa, no me vas a decir cómo voy a planchar un vestido, porque al final el experto soy yo y si a ti te contrataron para maquillar, a ti te contrataron para peinar, a mí me contrataron para vestir, pero qué crees? Que la vestimenta va de la mano con el maquillaje y el peinado. No es que yo sea más, es que al final tenemos que trabajar en armonía. Esto es un engrane y si un engrane no cuadra, qué va a pasar? No va a funcionar y va a explotar la máquina. Es lo mismo, sabes? Entonces mi consejo es ese, es que no, no es se trata de egos ni que yo soy más que el stylist ni que yo el stylist es más que el peinador y el maquillista. No, déjense de tonterías. Eso no va en la industria y sea lo que sea, sea una campaña, sea un shooting, sea un artista, sea todo. Siempre hay que tener la comunicación. El problema en todo el mundo es que no nos comunicamos, no sabemos hablar y a veces pesa más el ego de la persona que eso. Y también saber respetar. Yo respeto mucho tu trayectoria. Yo respeto que tú eres un artista en toda la extensión de la palabra, porque gracias a ti, tú embelleces el rostro. Ahora tú lo mismo, pero tú lo haces en el cabello y yo lo hago en la ropa. Es un conjunto, es un combo. Al final es eso, es trabajar en armonía. Nadie es más que nadie. El resultado es lo que te da todo. Claro. Les agradezco un montón. De verdad, muchas gracias por indicarnos un espacio de su tiempo. Ese espacio también es para reconocer el trabajo, el gran trabajo que hacen ustedes. Y esos años de experiencia dicen absolutamente todo. Y no solamente eso, sino la calidad humana, la calidad de personas y sobre todo que retomar esta parte del valor. Y cuando nosotros aprendemos a reconocer también el trabajo de los demás y que todo es un conjunto de ideas que al final, cuando ves un trabajo final y dices guau lo que hicimos en equipo, creo que es lo más bonito, más enriquecedor. el resultado lo es. Y ni se diga cuando ves una portada. Oigan, pues compártanos. A ver, Marco, empieza tú que eres el que dices que los seguidores y seguidores me quitan chambas porque no vamos a ponerlo varias veces durante todo el podcast. Así atrás. En cómo le llaman? En loop. Stylish guión bajo Marco Corral en Instagram, en Instagram, yo arroba a l b chica m o n t m al mont m en. Pues en todas las en todas las redes. Yo también tengo Twitter y tengo eso, pero más bien. Sí, no, lo importante es el Instagram. La chamba es la chamba. El Instagram yo fracasé en Tik Tok. Espero algún día lograrlo porque yo sí soy como del pasado, pero bueno, en Instagram ahí está todo mi trabajo. Que no sea la última vez. Nos hace falta todavía platicar mucho más. Gracias por por darnos este espacio. Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a Seixento y sobre todo pues ya próximamente vamos a preparar seguro otro tema súper interesante para todos ustedes. Chicos, de nuevo, muchas gracias a ti por tu tiempo, por la invitación, por este espacio. Gracias, gracias infinitamente y todo el éxito en esta nueva etapa de los podcast. El chismo va a estar bueno y lo van a ver millones de personas. Así que estén muy pendientes. Nos vemos a través de nuestras redes oficiales. Estamos aquí en Talk About. Bye, bye. Hasta luego.